Música Contanos un poco los motivos que te llevaron a decidirte ponerte la roja y negra si lo de Haynes es tentador si conoces Newells y que le podes aportar al plantel, al equipo Bueno, buenas tardes si obviamente lo del cuerpo técnico pesó en la balanza para que yo hoy esté acá y bueno, estoy muy contento ya vi todas las instalaciones y todo, la verdad que es algo nuevo para mí es un club muy grande, con mucha gente y bueno, estoy muy entusiasmado por la oportunidad y muy contento y tengo muchas ganas de aprender a eso vine, por el cuerpo técnico y todo así que bueno, estoy con muchas ganas y muy contento de afrontar esta nueva etapa Estamos en vivo de 12 a 14 consultarte cómo estás vos físicamente misma pregunta que hicimos anteriormente si estás a disposición para la primera fecha y cuál es el objetivo que se han puesto como plantel recordemos, se estuvo a un paso de un buen semestre en Copa Sí, sí, bueno obviamente yo físicamente estoy bien vengo de hacer pre-temporada con Platense de jugar todo el torneo y bueno, yo acá en las mejores condiciones para intentar meterme en la convocatoria que sea y bueno, obviamente el objetivo estar acá es un club grande mucha responsabilidad, obviamente te incita siempre a a lograr buenos resultados y bueno, obviamente creo que con los buenos resultados me parece que con eso se va a poder pelear algo lindo Ignacio, casi hay una filial de Platense recién lo hablamos con Augusto digo, qué características te dijo tanto Iván Gómez ahora lo tenés también Augusto con respecto a este Newell le pediste algunas indicaciones con respecto a cómo venía el club y cómo estaba también trabajando él, Gingo Sí, bueno, obviamente había hablado con Augusto con Iván también había hablado con Rama Macaño con Jero Cachabue que estuve con ellos en Platense y cuando se dio la oportunidad de venir para acá obviamente los llené de preguntas porque bueno, una ciudad nueva entonces que se vive el fútbol bueno, ellos me cuentan que se vive el fútbol de una manera única muy pasional muy linda y bueno, obviamente los llené de preguntas pero bueno siempre me hablaron muy bien del club y yo siempre también me sentí de alguna manera conectado porque bueno ascendí con Platense en la cancha de Newells jugué varias veces contra Newells y siempre lo vi una institución muy linda entonces bueno, obviamente cuando me llegó la oportunidad casi que ni lo dudé obviamente Ignacio Gonzalo Calegioni está de 3 de cadena de 3 Rosario le quería preguntar ¿qué posición usted se siente más cómodo y en cuál podría jugar también? Sí, bueno yo me siento cómodo por cualquiera de las dos bandas siendo extremo, volante por cualquiera de las dos bandas me siento cómodo obviamente si el técnico me pide jugar en otra posición yo no tengo problema hago lo que ellos me dicen también me siento cómodo jugando de delantero centro pero bueno normalmente siempre me normalmente por las bandas me siento más cómodo por cualquiera de las dos bandas Ignacio, Iván Carranza para el año del mundial o el mediodía ¿cuánto tiene que ver como dijiste hoy el hecho de que Gabriel Heinze haya dado el aval para que te incorpores a esta institución? Bueno muchísimo 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 porque es un cuerpo técnico ya conocido por por tratar muy bien la pelota potenciar muchos puestos no solamente delanteros sino la mayoría de los puestos en la cancha y bueno soy un jugador que también me gusta tratar la pelota bien y me parece que por lo que estos dos o tres entrenamientos que ya estuve la verdad que me gusta me gusta mucho la manera en que entrenan y los movimientos y como como se trata la pelota la verdad que que me gusta muchísimo y y tengo ganas de mejorar y aprender todos los movimientos que acá obviamente ya están ya lo saben de memoria de a poquito los voy los voy introduciendo pero pero bueno creo que de a poco voy a ir mejorando Ignacio acá estamos en vivo para el ET3 bueno tenés un técnico exigente también te vas a enfrentar a una hinchada muy exigente en ULS ¿cómo estás preparado para esa exigencia? bueno uno es para lo que nos preparamos los jugadores de fútbol hoy en Platense quizás no es la gente que tiene que tiene en ULS pero es para lo que nosotros nos preparamos yo estuve en primera tres años y y he jugado en varias canchas y con la gente también pero es para lo que nosotros nos preparamos es para en algún momento pegar el salto y en algún momento hay que afrontar esas cosas y vivirlo es así uno no aprende de un día para el otro estas cosas son así se van llevando las experiencias y vas aprendiendo con las experiencias así que estoy contento y tengo muchas ganas de jugar en la cancha de ULS la pregunta venía porque como vos dijiste estamos en una ciudad muy pasional acá se dividen por el color en rojo y negro y azul y amarillo digamos por esa digamos esa exigencia sí sí obviamente yo la entiendo prefiero quizás hacerme un lado en esas cosas quizás enfocarme en mí en el equipo en hacer bien las cosas yo obviamente es un plus muy grande que haya mucha gente y que se viva así y hay que tomarlo de la manera correcta que tanta gente te apoye es lindo que tanta gente esté viéndote es un club donde si vos hacés las cosas bien se ve mucho si hacés las cosas mal también pero tenés que verlo de la manera correcta pensar de la manera correcta saber que tenés mucha gente atrás mucha gente que va a estar ahí alentando por vos la cancha llena todos los partidos que jugamos de local entonces eso si lo pensás de la manera correcta es algo que te tiene que servir Ignacio tenés ventaja para el lunes digo en el hecho de haber tenido una pretemporada completa y demás ningún problema físico digo por si quiere echar mano Gabriel Leince en tu función no, no yo vine a entrenar recién tengo dos o tres días eso se verá no lo sé la convocatoria no se dio todavía obviamente si se da la convocatoria y estoy entre los convocados con gusto y muy contento lo voy a estar y si me toca jugar lo voy a hacer con el mayor de la sonrisa muy contento y si no bueno seguiré entrenando para que cuando me toque hacerlo de la mejor manera para finalizar ¿cómo tenemos que pronunciar su apellido? no, bueno puede ser que digamos que es chor es chor no hay problema y si no Nacho no hay problema Nacho o el pájaro me decían el platense pero como ustedes quieran no, no, no no hay problema no hay problema Gracias.